Hola a todos, más que nunca quiero preguntar a vosotros vuestro apoyo de compartir este vídeo. La situación es esto, mi padre está muriendo en Holanda, está por pena en coma, que está muy joven padre, y probablemente ya la próxima semana va a estar su funeral. Y como yo estoy en proceso de mi residencia, no me dejan salir del país. Entonces, yo necesito tener mi residencia antes que pueda viajar a Holanda. Entonces, por favor, comparte este vídeo para que pueda ser el gobierno me da un poquito más prisa con mi residencia, porque ya he entregado todos mis papeles. Entonces, quiero estar ahí con los últimos momentos de mi padre en Holanda, y despedir a mi padre. Entonces, por favor, comparte este mensaje, comparte este vídeo. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.